Seguimos con los refranes, ya tengo preparado a mi amigo Irán, buena noche, ¿cómo está? Buena noche, bien, ¿y usted? Lo mismo con usted, 60 segundos, me contesta si se la sabe, si no me dice paso, ¿está bien mi amigo? Vamos para allá Ok, comenzamos, ya Cuando tú ibas Yo venía Correcto, seguro es el pájaro Paso Para lo que falta Paso Hay gustos Mira, hay gustos que Que duelen No, próxima El que se pica Es porque ají come Correcto, porque ají come Próxima, palabras necias Oídos sordos Correcto Nadie es profeta En su propia tierra Correcto Ese no es santo De De mi devoción Correcto Es como buscar las cinco patas Al gato Correcto Buscar una aguja En un pajal Correcto El que no la hace la entrada La hace la salida Correcto Se deja caer Paso El que a sola se ríe Paso Tiempo Hasta ahí Pase por ahí Irán Vamos a contar Irán Venga para acá Me dice que usted es el ganador Se lleva los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De MMMJD Ariéntate en el 1-833-647-9520 Yo voy a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Vamos allá Los 21 Alegría 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 ¡Alegría!